¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y caminando hacia el bar para mis penas apagar Te vi con otro de la mano al pasar La media vuelta yo me di para no verte tan feliz Entrando a la ardura y me prometí No lloraré por ti Estando solo sería más feliz Porque yo sé que mi dolor Se extinguirá con otro amor No lloraré por ti Y espero que tú seas infeliz Y mientras canto esta canción Tú pagarás por tu traición Oh, 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 oh Y mientras canto la ardura y me prometí No lloraré por ti Estando solo sería más feliz Porque yo sé que mi dolor Se extinguirá con otro amor No lloraré por ti Y espero que tú seas infeliz Y mientras canto esta canción Tú pagarás por tu traición ¡Oh, oh, 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.